Auspicia en este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Edman, distribuidor nacional de autopartes. www.edman.com.ar Sabrositos, tu mascota sabe. Concorplast, todo en plástico para tu baño y tu cocina. www.concorplast.com.ar Presenta ARVA, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Montanari, concesionario oficial Fiat, Ford y Volkswagen. Speed Agro, excelencia e innovación. Luxtoff, innovación y servicio. Salud. No se me lo esvigan de Panamá. ¡Me duele! ¡Me duele! Quanto está el piano va a dejarme la cima. ¡Me duele, seguro! Sí, sí, sí. Se va, se va y pierde. Bueno, ¿cómo le va Argentina? ¿Cómo le va País Fierrero? Buenas noches, buen martes, también a nuestros amigos de Chile y Uruguay que siempre nos ven. Bien, venimos del Super TC2000, arrancó la temporada del Super TC2000 con todo lo que yo traía consigo, traía a Rafaela, traía dudas por la chicana número uno, que no se habían efectuado las obras necesarias en aquel sector después del turismo carretera, pero también traía consigo un panorama deportivo con muchos cambios a nivel de equipos, con muchos cambios a nivel de pilotos, con un piloto que volvía al TC2000, al Super TC2000, con Norberto Fontana, que logró la victoria y que hoy nos visita en esta noche de martes y dialogaremos con él acerca de este arranque que tuvo el piloto de Arrecifes a bordo del Chevrolet con una victoria y este arranque del Super TC2000, que a mi criterio fue uno de los mejores de los últimos tiempos, en un circuito que se presta para el espectáculo, con una paridad de marcas absoluta, me parece que compuyó medio paso adelante, si bien no consiguió la victoria, con Chevrolet que arrancó muy bien y con el resto de los equipos que tendrá que trabajar con un sistema nuevo, el de la penalización. Diego Zorrero, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ayrton. Buenas noches para todos. Rafaela es una tierra de carreras épicas. Yo, cuando terminó de cruzar Norberto la línea de llegada y su victoria fue tan emocionante para todos, me acordé de Luis Di Palma, porque él volvió a ganar en TC en Rafaela, en una carrera que también fue muy, muy emotiva. Es el tipo de carrera en la que se destaca el piloto. Y Norberto hizo lo suyo, ya lo vamos a charlar con él. Pero Rafaela también tiene el peligro de la velocidad. Y para mi gusto, lo vamos a explicar más adelante, en este mismo bloque, se arriesgó un poco de más. No se hizo una carrera en las condiciones y en el momento que se tenía que hacer. Si esta carrera se hacía con la pista repavimentada y la chicana con la nueva construcción, como se va a hacer a partir de esta misma semana, hubiéramos tenido tan buen espectáculo, o mejor quizás, porque había menos peligro, y todos podían correr a fondo. Pero bueno, es una decisión de la categoría, ya lo vamos a profundizar un poco. Si esto es hablar con el diario de antes y no con el diario de después. Si, de analizar lo que fue el circuito de Rafaela, tenemos un post-carrera con la palabra de los pilotos que opinan acerca de cómo fue el rendimiento de cada uno de los autos, y en especial el de un compuesto, el laumático. Que algunos pusieron en tela de juicio, bien digo, si iba a llegar a no rendir de la mejor manera en este arranque de temporada, precisamente en el óvalo de Rafaela. Guido, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a toda la mesa, y primero quiero agradecer principalmente a los equipos, como el equipo General Motors, el equipo Chevrolet, y al equipo Fiat, que hicieron quizás un esfuerzo para mantener pilotos del emblema, como Norberto Fontana y Christian Ledesma, dentro de la categoría. Después de lo mucho que se ha hablado de la nueva camada y este recambio que está viviendo el Super TC2000. Y después, eso es una lástima, no nos dimos cuenta de algo durante el fin de semana de la ausencia de Honda. Honda, desde el año 97 que entró al TC2000 en su momento, es la primera vez que no hay un auto en la grilla. Y la verdad que sería lindo que pronto, ojalá, vuelva a la categoría. Un gran panorama deportivo, insisto, abrió el Super TC2000 y la victoria de Fontana, a quien saludamos. Norberto, ¿cómo te va? Felicitaciones y buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, y bueno, muy feliz. ¿Se esperaba esto, el arranque tan tan bueno que tuviste con Chevrolet? La verdad que no, la verdad que no, por cómo se presentó el fin de semana, con el problema de la caja el sábado, que no giré los entrenamientos, giré un par de vueltas el viernes, y bueno, no entraban los cambios. Creo que se rompió una caja, primer entrenamiento, por un problemita que teníamos. Paré, cambiamos la caja y se cambió eso, salí, luego de vuelta el problema y vamos a romper otra caja, por un problema interno del compresor que activa los cambios o algo de eso. Y encontramos faltando 10 minutos para terminar la tanda, el problema cambiaron, salí faltando un minuto, alcancé a abrir y me bajaron la bandera, así que había dado una sola vuelta. Así que salí a clasificar medio acondicionado, porque no tenía el feeling de la goma nueva, el auto tampoco lo había probado bien, en Rafaela tenía que hacer muy bien el paso de la Chicana 1. Y bueno, ahí me tranquilicé, esperé el día siguiente la serie, y bueno, salió todo muy bien. Trabajamos de la serie para la final, así que bueno, fue una alegría, una victoria emocionante. Agradecer a todo el equipo Chevrolet YPF por darme esta posibilidad de volver, así que palabras y agradecimiento. Pocas veces se te vio Norberto así de conmovido, de emocionado, porque parece que el reencuentro con la categoría y con el nivel encima que pudiste tener rápidamente es como una revancha o algo así personal. Sí, pasó mucho tiempo, tuve dos años afuera, volver con una marca como Chevrolet, como dije en varios medios, tanta que hiciera dentro de Argentina con tanta hinchada y que se hizo sentir a través de las redes sociales y ganar. O sea, hay que tomar conciencia que la idea nuestra era tratar de sumar algunos puntos. Y bueno, se fue construyendo, se fue agrandando el auto en la carrera y bueno, he soñado, la verdad que he soñado. Se habló mucho en las previas y bueno, también eso hace de que uno le dieron la responsabilidad de subirse a este auto que andaba muy bien y bueno, responder a la gente que confió en mí en la primera carrera con una victoria no es poca cosa. Así que por eso también un poco la emoción. ¿Sos el primer piloto en ganar con un equipo oficial representando a Ford y en un equipo oficial representando a Chevrolet? A ver, se dio así, digamos. Yo tuve la suerte, como dije en varios medios, de correr en varias partes en el mundo con distintas marcas y siempre que corro para una marca me pongo la camiseta y a la que represento por el trabajo que me están dando y bueno, tuve la suerte de ganar en Argentina con las dos marcas más populares, ganar carreras. Y bueno, Chevrolet también se hace sentir, tiene el A15 que se hace sentir también. Así que bueno, muy contento. Bueno, vamos a ver la carrera del fin de semana, la apertura del campeonato. Rafael, a nada nos la pedimos, la ponemos la carrera en el aire. Esto sucedía en la apertura del campeonato del Super TCC 2000 en el dichoso óvalo de Rafael, con tres chicanas, pero luego al fin. Fueron contundentes los Peugeot en lo previo, tanto en entrenamientos, clasificación, ganaron las dos series aún con Girodami largando en segunda posición en la suya y eran los autos a batir. ¿Cómo se imaginaba la carrera o cómo se veía en este primer momento? La idea que hablé con mi ingeniero, con Sebastián y con Luciano Monti era no quedar primero por alguna circunstancia que se diera, siempre ir abajo de los más rápidos que eran los Peugeot en los FIA para que me lleven el tubo de aire. Y salió bien, que pudimos ir con ellos. En tres o cuatro vueltas leí la carrera de arriba del auto, que ellos eran muy superiores en la recta, ellos iban mucho mejor doblando en el curvón. Yo veía que ellos levantaban ahí, no lo podían hacer a fondo, mi auto iba bien por abajo a fondo. Entonces tenía que hacer a fondo para descontarle lo que me sacaban en la recta y ahí me llevaban a la auto a Chicana. Así fuimos varias vueltas hasta que vi que empezaron ahí de costado. Digo, chao, si en cuatro o cinco vueltas van así, cuando lleguemos a la décima tenemos que estar adelante. Así que se dio como lo habíamos planteado y asumiendo un riesgo de tener que ir a fondo en el curvón, dándole un poquito la goma delantera a la derecha. Claro, cargando la goma que preocupó tanto el fin de semana. Para poder estar con ellos porque tenían una diferencia de velocidad importante de mi tarde en adelante. Por radio, yo viví la carrera muy cerca del equipo, también del equipo Peugeot, te daban la indicación de que estuvieras la goma. Vos le decías, no, no, yo quiero ir a fondo. ¿Era así? Lo que pasa es que uno va sintiendo el auto arriba y, bueno, también teníamos para monitorear los neumáticos de la temperatura y el auto venía bien. Bueno, de afuera estaba el demorro, había roto el reno a la goma, o sea, tuve una incertidumbre. Sí, sí, estaba el recuerdo de la carrera del 2012 también, por supuesto. Yo sabía que en el óvalo, porque, bueno, había corrido en el Indy, en todos lados, donde perder el chorro del ángel de adelante, después para recuperar solo, para volver a agarrarlo, era prácticamente imposible. Y más con la diferencia que tenía en la velocidad. Entonces, era jugarse de ir por abajo, tratando de no trabar el auto a fondo y tratar de no perder el chorro del aire de adelante. Roberto, ayer en la radio, y me quedó bastante, bastante anotado mentalmente, decías que ustedes imaginaban un rendimiento mejor y se le imaginan mejor el rendimiento de Cruz en autódromos. Y que en el óvalo de Rafael haber conseguido este resultado les da también un puntapié en la temporada que es bueno para lo que queda. Yo creo que sí, para mí fue todo muy nuevo, Ayrton. Bueno, yo llegué al equipo prácticamente el viernes. Entonces, lo que me comentaba el equipo, el auto se fue agrandando en la carrera, yo fui interpretando bien dónde estaba mejor, dónde estaba peor, lo pude administrar bien, el equipo me dio bien de afuera. Y creo, por lo que ellos dicen y por lo que se dio el año pasado en las carreras, es un auto que funciona muy bien en los autódromos, si bien acá, en la carrera se agrandó. Claro, ¿cómo se trabajó con el equipo en las puestas a punto? ¿Trabajaron los pilotos a la par? ¿Cada uno trabajó por su parte y lo fueron poniendo a punto justamente a gusto de cada piloto? Lo primero, lo que me sorprendió, que lo quiero decir, es el gran grupo humano que hay dentro del equipo y el profesionalismo. Cada uno está, lo comparé con donde estuve en Europa, que cada uno está en su área enfocado y no hay una persona que haga múltiple trabajo. Y eso es fundamental en un equipo. Así que muy contento de formar parte de este equipo. Y hoy trabajamos en conjunto, tanto con Franco Vivian, como con Matías Milla y con Munoz Marchese, que hizo una muy buena clasificación, todos. En conjunto, cada uno apostaba por ahí unas cosas distintas. En mi caso, pude trabajar recién de la serie para la final, porque no había girado de la clasificación para la serie, de la serie para la final. Por eso preguntaba. Para ver lo que me parecía a mí, bueno, hicimos unos cambios leves con Luciano Monti y con Sebastián para la final que fueron acertados, para que el auto quedara neutro en el curvón. Bien, y con respecto, Norberto, a lo que viene, pensando en Viedma, con un auto así, ¿se va a poder avanzar con las penalizaciones, este sistema que tanto generó? Vamos a ver. Sí, yo creo que sí. El auto, por lo que me manifiesta el equipo, es un auto que va muy bien en la hora de doblar, sobre todo en el autódromo, con toda la carga y toda la puesta a punto de autódromo. Acá estábamos muy distintos, si bien fue llegado bien también. Así que ahora hay que ser muy inteligente. Creo que la victoria llegó, los puntos llegaban muy rápido y ahora hay que correr con la cabeza. El T-2000 se caracteriza porque hay muchos choques, por ahí hay que esperarla un poco y avanzar progresivamente y tratar de seguir sumando los puntos que me permitan mantenerme ahí arriba en el campeonato. Un sistema de penalizaciones que fue un poco confuso, en la explicación que se abrió el fin de semana, no sé si para ustedes fue confuso en un principio Norberto, para la gente me parece todavía más confuso porque no lo viven desde adentro, era muy difícil de explicar, pero que al fin y al cabo se puso en práctica y se pondrá en práctica de horas más. Así que con este sistema tendremos que correr el resto del campeonato y es como dijo recién Norberto. Habrá que avanzar en una categoría que yo vi en la apertura muy pareja. Me parece que va a estar difícil el sobrepaso en algunos autódromos. Lo que pasa es que es una carrera distinta porque Rafaela, por lo que decíamos... Se presta. No, es un parámetro diferente. Los Peugeot son ultraveloces, a lo mejor los Cheroleos Renault no tanto y en el año esa diferencia de velocidad no se va a apreciar, salvo en alguna otra carrera que sea muy rápida, no sé, en la recta de termas quizás, pero si no, no habría... Pero por eso con relación no van a apreciar más. Está bien, pero la diferencia técnica de ambos, digo, igual no se va a notar tanto porque los circuitos no son como el Óvalo. Esta es una carrera un poco especial. Fue muy pareja, quizás incluso por la diferencia que había. Autos que iban muy rápido en el currón, otros que iban más rápido en la recta y no tanto en el currón. El mix es muy interesante. Bueno, habló Maikes, del equipo Chevrolet. Vamos a poner la palabra en el aire, Jorge Maikes, que opinaba esto después de la victoria de Alberto Fontana en Rafaela. Nosotros éramos con una expectativa bastante conservadora para esta carrera. Tenemos alguna situación aerodinámica que es muy difícil en este autódromo. Pero bueno, la premisa era tratar de obtener lo mejor posible en esas condiciones. Y la verdad que superamos las expectativas. El pasado ganaron muchas carreras ustedes. Fueron muy protagonistas de la segunda mitad. Pero este suceso con Fontana y en Rafaela pareciera tener un tinte distinto. Sí, sí, yo creo que para todos, ¿no? Para Norberto, que uno lo ve muy emocionado y la verdad que nos pone felices eso. Y para todos nosotros. La primera cosa que me sorprendió es la humildad. Yo no lo conocía mucho, salvo un trato formal. Pero sí la humildad. Me parece que... Y eso, bueno, yo hablo del profesionalismo de una persona y los valores que tiene, ¿no? Y eso me parece que se va a ir transmitiendo también en los pilotos, en los ingenieros que también lo están conociendo. Me parece que eso es un valor fundamental. Norberto, sabías, y lo dijiste hace un rato, que se tenía que cuidar el neumático. Aunque el auto tuyo funcionó muy bien, lo decías. Que ellos te decían, mamá, vamos cuidando y vos arriba lo sentías que iba bien. Pero se supo de movida que tenían que estar con la cabeza administrando la goma durante el fin de semana. Sí, se supo siempre. Lo que pasa es que como se planteó la carrera con lo que hablaba anteriormente, no pude cuidar nada. Esa fue la verdad. O sea, algunas vueltas cuando hubo aceite tuve que levantar forzado por el aceite, pero luego exprimí más el auto a la hora de doblar para no perder el tubo de aire. Si perdía, si levantábamos, levantaban ellos, me hacían la diferencia en la recta y ahí ya prácticamente no nos agarraban. ¿Y cuánto influyó el Payscar de vuelta 7? Porque ahí refrigeraron durante 5 minutos, 6 minutos la goma, ¿no? Pudieron enfriarlo, bajar la temperatura. Sí, sí, influyó para mejor, digamos. Para mí fue bueno que haya entrado un auto de seguridad para todo porque el neumático bajó bastante la temperatura, se refrigeraron los frenos, se refrescó todo el auto y ahí pensé que Agustín pareciera como que había levantado temprano y se va a venir porque tiene el auto más entero y no. La verdad que después pudimos mantenerlo, digamos. ¿Y el último Payscar, cómo estaba la goma? Y el último Payscar, yo lo sentía siempre igual el auto, lo que me preocupaba porque había visto cuando quedé solo un momento en la recta me alcanzaron los dos pegos y me pasó Agustín y creo que a Chapur. Y ahí digo, si no lo pasó a Chapur rápido, chau. Y lo pude pasar inmediatamente por abajo en el curbón. Y bueno, me preocupé con el Payscar porque yo estaba solito adelante con el aire frente al auto y el V que lo tenía atrás. Y cuando me agarraban la subción se me venía. Entonces, digo, bueno, si querés ganar, colgó a fondo. Y hice la Chicana 1 muy rápido en el aire, entré todo de costado, me acuerdo, y lo saqué bien y después, rápido, perdiendo tiempo. Y después me tiré arriba y lo bajé suave, lo dejé a fondo y se me puso de costado, pero yendo con potencia. Y miré el espejo y le hice como 7 autos. Y a la Chicana me llegó otra vez. Y entramos la última vuelta, mantenía ese fondo de vuelta. Porque estaba la goma ya con mucha temperatura. Bueno, hablando de la goma, vamos a poner en el aire un informe que hicimos post carrera. Los pilotos hablan de este rendimiento en lo mático. Y vos ayer dijiste que dejabas de alizar algo y decías, ¿está bien que por peligro de rotura se cuide la goma? ¿O estaría mejor que sea el cuidado en lo mático por desgaste del mismo compuesto? Para mí correr una carrera de autos administrando la goma como es en Top Race, me parece fantástico. Porque ahí está en el piloto gastar o no gastar la goma. Ahora, tenés que cuidarla para que no se rompa y te pegues contra una pared de doscientos y pico, me parece que es un riesgo innecesario. Esa es la distinción que yo hago entre cuidar la goma o cuidarla para no pegarla. Lo vemos y lo debatimos con Norberto inclusive en la mesa. Vamos a ver qué opinaban los pilotos. Palabras interesantes de pilotos. Dos de ellos rompieron, los dos Renault, Bernier y Jean Antuoni, que también daban su opinión acerca del tema. No tuvieron básicamente problemas, me diría, el 90% del parque de la categoría, así que ahora las claras del nivel tecnológico, del nivel de ingeniería, no del nuestro, de toda la categoría, del nivel de adultez, por decirlo de alguna manera, porque haber pasado un examen como este creo que no es moco de pavo. Yo creo que el pescar ayudó, independientemente de eso, creo que si el pescar no entraba, todos hubiéramos elegido un ritmo un poquito inferior e igualmente hubiéramos llegado, quien más quien menos, al final de carrera. Yo creo que ante cualquier cosita iba a aparecer una autoseguridad, lo tenía más o menos previsto y aparecieron dos. Así que bueno, fue, creo que bueno en el caso de la seguridad por el neumático, pero tengo por ahí un pensamiento que me gustaría venir a pensar en correr a fondo, tener seguridad de que el neumático no se rompa, que la carrera sea más larga, que haya desgaste, pero no rotura, ¿no? Me gustaría que sea un compuesto que se pueda ir a fondo toda la carrera. Sería más divertido, me parece. Se, digamos, manifestó una puesta a punto diferente, se habilitó una toma de aire para la rueda, específicamente de aire, eso hizo que el neumático vaya más frío, pero básicamente me gusta más administrar una goma en un circuito de menos riesgo. Acá realmente administrar la goma es eso, romper el auto o llegar con lo justo como llegamos. Nunca sabés, pero hasta dónde levantás. Yo venía corriendo mi carrera y trataba de ir lo más rápido posible. Si aguanta, aguanta, si no aguanta, que se explote mucho más de eso, no podés pensar menos cuando venís peleando adelante. No, el piloto corre a fondo, no hay forma de que, por lo menos yo no hay forma que corra cuidando, para eso, para cuidarme, quedo en mi casa. Pero sí, se puede aprender con la puesta a punto. Eso me parece que sí, pero la verdad que trabajamos en la puesta a punto para que no se rompa y se rompa igual. Así que el año pasado por ahí, el anteaño no le dimos tanta importancia, yo largué a fondo, llegué a fondo, hice una muy buena carrera. No variamos comba, nada, que sí lo hicimos este año y bueno, se rompió este año. O sea que no, me deja un poco confundido ese tema. Y en definitiva salimos, por lo menos en nuestra parte, salimos a tratar de cuidar y así todos rompimos la goma. Hay autos que no se rompieron, pero no podemos estar saliendo a correr y pensando que podemos estar rompiendo la goma, doblando un carbón a 240 kilómetros. O sea, me parece totalmente una locura. Bueno, Norberto, opiniones variadas. Las últimas son más diciendo, me gustaría venir a correr a fondo, no tener que salir a cuidar el neumático. Sí, yo creo que está claro que por ahí el neumático viene al límite y que puede pasar que ocurra en rotura, pero me parece que por la velocidad que tiene este auto hay poca experiencia en los peraltes. Entonces, lo ideal sería cambiar el neumático o habilitar un día de prueba para que puedan probar distintas puestas a punto. Porque nadie hizo un simulacro de carga. Todos hicimos una vuelta de clasificación y nadie quería arriesgar a hacer 10 vueltas porque tenía miedo que se rompe una goma y ahí no largas. Claro, exacto. Un pez del auto. Entonces, lo que trabajó el equipo Chevrolet YPF, en el caso de mi equipo, cuando giramos, la mirábamos, trabajamos distintas alineaciones y demás, y bueno, teníamos un parámetro de cómo iba y por lo que sentíamos nosotros del auto, digamos. Pero está bien que se corra cuidando porque ayer lo debatimos, por ejemplo, la Fórmula 1 en el arranque de temporada, si bien fue por otro motivo y ayer lo dialogamos, también se le va a administrar y a cuidar el tema de la potencia del motor, el tema del gasto de combustible. Pero fíjate vos que casi la mayoría habló de cuidado y en nuestro caso no lo pudimos cuidar porque, como se planteó la carrera, si perdía el tubo del aire, como dije, no lo agarró. Sí, y reaccionó bien en el caso de ustedes. No lo agarró bien. Entonces, quiere decir que también debe haber algún tema de puesta a punto. Si bien creo que la goma está al límite y que Pirelli va a trabajar porque es una marca muy poderosa en el mundo, pero debe estar al límite por el tipo de peralte y, bueno, la temperatura. Y él también hacía un poco de calor y eso no ayuda también, ¿no? Pero creo que, comparado con el 2012, en el cual yo no corrí, sufrieron menos roturas las gomas. Bueno, vamos al próximo bloque. ¿Algo más para agregar, Diego, acerca de este tema? No, no, solamente es una referencia. Cuando Michelin, en Estados Unidos, en el gran premio de Fórmula 1, dijo que la goma se va a romper, retiró los autos de la grilla. Eso es cuidar la seguridad. Para mí, se jugó muy fuerte. Ya está, no lo voy a seguir diciendo. Yo recuerdo palabras de Julio Chegara y si bien no tiene nada que ver con el Super T-2000, la gente de N.A. cuando da la goma a los autos de turismo carretero o turismo nacional, siempre da un parámetro con el cual se trabaja la goma. Creo que lo que dijo Norberto es acertado. La puesta en punto del neumático y el auto contribuye a la rotura o no de la goma, del compuesto que tan esencial es en un auto de competencia. Bueno, pero Pirelli dijo, no corran con esta goma. Pirelli dijo, hagan una parada en boxes obligatoria de la vuelta 9 a la 11. Lo pidió Pirelli. No lo escucharon. Bueno, la decisión fue de Pablo Peón. Salió bien, salió mal. A la vista está. Me parece que si se rompieron la goma, salió bien. Ojo, dependió de la suerte quizás. Y no se rompió tanta goma, pero... Quizás lo que llamó mucho la atención es que después de la carrera Pablo Peón habló de elevar la vara. Y quizás elevar la vara en este tipo de automovilismo, desde mi punto de vista, es correr a fondo, como dice Canapino, como decía Matías Rossi, con la certeza de que por lo menos la goma no se va a romper o tenés un compuesto que te garantiza que no se puede llegar a romper. Girar mucho más lento que los tiempos que se hicieron en clasificación, para mí no es elevar la vara y generar ese incertidumbre de la ropa. Pero hubo riesgo, ¿eh? Y el riesgo le va a la vara. Siempre. Sí, pero en base a seguridad no se le va a la vara. Ahí se le va el peligro. Bueno, nos tenemos que ir. Fontana, gracias por la visita. Felicitaciones. Y se viene el turismo carretera. A Concordia, ¿con qué expectativas se va a mejorar? ¿Seguro? Y mejor. La verdad que mejor, porque anduvimos bien en Junín. Habíamos clasificado octavo a tres décimas. El auto pegó un salto en el entrenamiento el día sábado. Habíamos metido el primer parcial en la curva 1 y 2 y estábamos segundo en el último parcial. Nos faltaba un poquito por derecho, producto que Claudio Garofalo, que me da los motores, que llegó muy justo para la... En 15 días me armó un motor. Y esta carrera tuvo tiempo para trabajar. Se seguramente ha evolucionado, por lo que me llamó para felicitar. Y el paso le dije, ¿cómo venimos? Con el torbo. Así que creo que vamos muy bien encaminados para el gol. Largo, gracias. Bueno, muchas gracias. Pasó Norberto Fontana, dejó su firma, dejó su sello, el ganador de la apertura del campeonato del Super TCC 2000. Lo que viene, próximo bloque, TC Mouras y TC Pista Mouras. En el Roberto Mouras de La Plata, Victoria Dursera, para el TC Mouras, Victoria de Santiago Androli, para el Desenvista Mouras. Etman, distribuidor nacional de amortiguadores y enrabes, SACS. Solicite SACS en Etman. Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafael Aitalona. En internet, etman.com.ar. Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas. Speedwet Siliconado, su mejor arma para llegar al blanco. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Sí, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mirá, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba un poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Arba. Arba. El verdadero valor de la amistad. Sabrositos. Tu mascota sabe. Bueno, volvemos. Volvemos a este segundo bloque con la pintura Side by Side de Chani Crespi, del amigo Chani Crespi, que nos está dando dos cuadros para que expongamos en nuestro programa. La verdad, fabulosos. Yo me quedo con ese. Está preparando los nuevos Luciano Crespi Pinturas en el Facebook o arroba Chani Crespi en el Twitter. Por lo menos para tener alguna orientación de cómo poder tener alguno de estos hermosos cuadros. Yo me quedo con el diseño y con el lepros. Yo me quedo con el que viene. Ah, ya lo tenés visto. Ya lo tenés visto. Bueno, nos metemos en el TC Mouras y en el TC Pista Mouras. Sucedió otra fecha más del campeonato en el Mouras de la Plata. Manu Urciana nos visita. Ganador de vuelta, Manu. ¿Cómo te va? Buenas noches. Felicitaciones. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Saludos a vos, a toda tu producción por la invitación. Felicitar a Santiago por el triunfo y bueno, agradecer a todo mi equipo. Me está entregando un gran auto. Vienen invictos en el año, Manu. Las tres victorias para el JP dentro del TC Mouras. Sí, 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 con la de Pedrito de Mar de Ajó. Venimos con invictos. Nos hubiese faltado la de Rayos. sí, que nos ganó Leo. Pero venimos muy bien. Así que bueno, nada, pensar en seguir trabajando, en mejorar el auto en cada carrera y ver qué pasa. El campeonato es muy largo y después el tema del playoff, viste, por ahí, hace que dependa un poquito de la suerte, ¿no? El año pasado pinché y reventé dos gomas en las últimas dos carreras y ahora todas las carreras en las últimas vueltas vengo con un poco de miedo con eso. Digo, ahora a ver qué pasa. Vengo zafando, pero bueno, el campeonato es largo y hay que seguir sumando. Bueno, ya vamos a hablar de tu momento porque viene siendo fantástico ya desde el año pasado. Lo hablamos muy seguido en cada nota tuya, pero me parece que este año será el definitivo que luego te catapulta el turismo carretera aunque siempre dijiste voy paso a paso y seguramente tenés bien focalizado en los dos campeonatos que estás corriendo. Los saludos a Santiago Dondro Lissanti, felicitaciones, primera victoria en el TC Pista Mouras y me parece que ya te catapulta a ser uno de los animadores que va a tener el campeonato. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, muchas gracias por la invitación. Felicito a Manu por el triunfo, realmente viene haciendo las cosas muy bien. También, también quiero felicitar al Coilo Dole Racing que realmente este año viene haciendo las cosas muy bien. Yo lo noté ya el año pasado que se viene trabajando muy bien, pero bueno, no pudiéramos obtener los resultados que deseábamos. Este año arrancamos muy mal el Mar de Ajó, no pudimos redondear todo lo que habíamos mejorado en el 2013, pero bueno, cambiamos la cabeza, empezamos a trabajar nuevamente para la segunda fecha, hicimos una prueba muy importante, pudimos encontrar que el auto mejoró un montón, así que bueno, estoy muy tranquilo por eso. Hace muy poco que estás dentro de la categoría y conociste el podio recién este fin de semana y encima en lo más alto. Sí, sí, no puedo creer todavía. Hicimos un gran trabajo el día viernes, el auto mejoró un montón. El día sábado fuimos otra vez contundente en todos los entrenamientos, éramos los claros dominadores, no escondíamos nada, sabíamos que había varios pilotos que no habían cerrado su mejor vuelta, pero bueno, al momento de clasificar pusimos todo y creo que nos quedamos con la pole que fue la, creo que ahí estuvo la clave del éxito. Bueno, vamos a ver la carrera del tesemón. Esto pasaba a la plata en una nueva fecha del campeonato, victoria de José Manuel Urcera, otra más, que se trepó a la punta del campeonato. Momento en que se pone en marcha la competencia final y vos hablabas de otra más y otra más que se encuentran tanto Echeverría como Urcera en la primera fila y se volvieron a apretar, Manu. Sí, sí, ahí se ve. Largó, tenía un poquito mejor motor que yo me parece y se vino contra mi auto, me empezó a apontanear un poquito y bueno, después quedan las ruedas media montadas y es difícil doblar, ¿no? Así que nos fuimos corriendo para afuera y se metió Pedrito y eso está bueno quedar primero desde la entrada, pero bueno, no se dio. ¿Cómo se está dando el trabajo en equipo con Gentile, Manu? Digo, porque son dos pilotos rápidos, son dos pilotos que tienen el arma como para ir adelante y se sabe que pueden llegar a pelear ambos el campeonato. Sí, seguro lo vamos a pelear. Se da bien el trabajo, nos llevamos muy bien. Obviamente hubiese preferido que sea otro el que iba primero, ¿no? No porque, o sea, prefiero si tiene que ganar alguien que no sea yo que gane él, pero ir segundo atrás de un compañero de equipo por ahí no es fácil porque yo sabía que tenía que hacer una maniobra muy limpia de superación. La plata no es una pista que sea fácil de pasar. Ahí está junto la maniobra. Sí, en esa creo que entró por acá. La vuelta anterior había llegado a similar y él se tiró en el frenaje. Lo respeté, pero bueno, ya después vi que Camilo se venía mucho de atrás. Veníamos girando muy lento y sabía que tenía que superarlo rápido porque si no se iba a complicar. Así que traté de buscar el momento y se dio, por suerte, a la salida a la recta principal. En el ingreso a la chicana me quedé el interno y estiré un poquito el frenaje entre bien. ¿Te gustó correr con la variante de la chicana? Sí, está bueno. Creo que exige un poquito más al piloto, ¿no? Porque el curvón se hace el mismo parcial de curvón. El curvón es rápido, se ingresa en cuarta y se mete quinta a mitad de curvón más o menos. Se hace rápido, pero está la chicana antes que es difícil, un frenaje medio en curva, con el piso un poquito desnivelado, con un pianito del lado adentro que está bueno. Lo hace, le agrega otro condimento más a la pista, lo hace un poquito más difícil y exige un poco más al piloto que pueda por ahí marcar una diferencia. Mientras vemos el momento de la victoria, Manu te pregunto, ¿cómo analizás tu momento? ¿Cómo lo vivís tu momento? Que viene siendo ya bueno hace bastante tiempo, peleando los campeonatos, siendo referente, te pronuncio, si te sentís referente en estas categorías como el TC Pista y el TC Mouras, ¿tenés sueños de turismo carretera? Sí, referente seguro porque estoy primero en los dos campeonatos. Después, en cuanto al turismo carretera, estoy esperando que termine el año, ¿no? Quiero este año tratar de lograr los dos campeonatos. Sé que es muy difícil, pero bueno, hay que tratar de lograrlo y después ver. Sería muy bueno ganar los dos campeonatos y después tratar de pasar al TC, ver qué pasa el año que viene. Sé que ya es otro nivel, es otra la competencia, tenés a todos los mejores pilotos y ahí se hace más difícil, ¿no? Por ahí, si vos tenés un auto para estar quinto y tenés algún problema, te confundís en la vuelta de clasificación, en vez de estar sexto, capaz que estás 20. y así igual en carrera, hace una maniobra mal y te pasan dos, que por acá hace una maniobra mal y no te pasan tantos, creo que es mucho más difícil, entonces trato de aprovechar el momento en el que estoy pasando, que es muy bueno, pero es un momento de aprendizaje y trato de tomar todo lo que pueda para que me sirva en el futuro. No, lógico, y está bien que se siga los pasos y que tenga como objetivo los dos campeonatos. Completaron el podio después de Urcela, Croseri, Camilo Echevarría y el gran trabajo de Joel Gassman, el piloto entrerriano que obtuvo también el podio. Hablando de Joel Gassman del equipo de Guriómar Martínez, se confirmó lo de Maxi Juan el fin de semana, tuvimos carretera en la carrera de Concordia y Maxi Juan vuelve al TC en un auto del equipo de Guriómar Martínez. Seguimos en La Plata, TC Pista Mouras, esto pasaba con la victoria de Santiago Androli. Lo mismo momento que se pone en marcha la competencia final, Androli por adentro, Nefa por afuera. Santiago, en tu caso, fue una gran partida y de esta manera llegas muy cómodo a la primera curva. Sí, realmente largamos muy bien el auto, esta carrera teníamos un gran motor, realmente Eduardo Alonso me ha dicho que el motor había mejorado, se notó mucho en la aceleración, largamos muy bien, hicimos una rápida diferencia y pudimos empezar a correr tranquilos desde ese momento. Santi, se siente, perdón Guido, se siente en el Dolores Racing el gran trabajo con Chevrolet, digo porque vienen funcionando bien en Turismo Carretera, vienen funcionando bien en el TC Pista, está en una especie el dole de ser casi unimarca, porque están trabajando solo con Chevrolet, salvo las dos que tiene de Pesucci. Exacto. Sí, sin duda el auto mío mejoró mucho, hicieron unos cambios en el auto de Camilo y bueno, luego se lo pasaron a mi auto y se notó mucho eso en clasificación, realmente el dole como siempre lo digo trabaja muy bien en un gran equipo, tanto la familia Kisling como Demián Gallo, Marcos Mata y realmente todos los mecánicos hacen un gran esfuerzo y por eso creo que está también el equipo hoy. Hace muy poco que estás dentro del automovilismo y lo que tiene el Dolores Racing es escuela, se practica mucho en karting, ¿no? en la previa de cada carrera. Sí, realmente el año pasado empezamos a andar en karting que había andado y empezamos a ver un cambio en el manejo mío, realmente hemos empezado a mejorar y entonces empezamos a trabajar de manera más mejor entonces este año cuando no hicimos karting se notaba y bueno para esta carrera volvimos al karting y ganamos así que no puedo decir nada. Pregunta la misma que le hicieron que le hizo vida a mano hace un ratito ¿la variante gustó o no gustó es mejor que correr sin la chicana? Sí, realmente cuando me dijeron que íbamos a correr con chicana me gustó. Ahí está el toque de cocherari. Sí, bueno el toque ese se produce porque los autos ya venían muy mal en esa zona había mucho aceite traté de cuidar porque sabía que faltaban dos vueltas sabía que en ese lugar era imposible pasarme pero bueno viene el toque de Brian que lo hizo sin fue involuntario realmente me pidió muchas disculpas ¿no lo perdiste el milagro? No, te lo puedo creer veo la repetición y digo ¿cómo no lo perdí? pero bueno creo que le quedan dos ruedas en el aire en el pavimento por eso creo que no hice el trompo Bueno, el podio que no fue finalmente porque también tuvo una sanción Claudio de Inoto Grama lo excluyeron de la carrera por repetidos toques la victoria para el señor para Santiago Androli fue segundo Brian Cocherari y tercero Daniel Neff Santi, gracias por la visita felicitaciones de vuelta Bueno, muchas gracias por la invitación Manu, gracias a vos también nos veremos en Concordia y hay que ver si sigue el éxito quizás se repite en el test de pista circuito nuevo para todos Sí, circuito nuevo muchas gracias por la invitación agradecerles de nuevo y bueno felicitar a todo mi equipo por el trabajo Bueno, ahí pasaron Manu Urcera pasó Santiago Androli ambos ganadores del fin de semana en La Plata ¿qué living nos espera? ¿vamos? Sí, vamos en moto vamos en moto René Sanata un símbolo del motociclismo argentino también del automovilismo con logros muy importantes y con historias muy ricas se sientan un rato y hablaremos con él imperdible quédate, no te vayas Etman Distribuidor Nacional de Correas Gates la línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones adquiera productos Gates en Etman Israel 34 Bahía Blanca Sucursales en Mendoza Rosario Rafaela y Paraná en Internet etman.com.ar Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas Speedwet Siliconado su mejor arma para llegar al blanco Ay, de la vidriera no ¿me traes una del depósito? ¿No me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302 Mira, las almohadas son durísimas ¿me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada Si somos exigentes con todo ya es hora de ser exigentes y pedir la factura Ay, tráeme la factura por favor Porque dar factura es una obligación pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho Así podremos tener más unidades de pronta atención más policías en las calles y más recursos para la educación ARBA El verdadero valor de la amistad sabrecitos tu mascota sabe Esa sierra amarilla con rayas negras en el techo de 1991 fue el despegue de René Zanatta al automovilismo argentino si bien había peleado el campeonato y ganado el campeonato de clase 2 de turismo esta fue la llegada René buenas noches y gracias por acompañarnos al gran automovilismo ¿Así fue? Así fue sí fue esa sierra del 91 en el año 91 en Mar del Plata yo había hecho una carrera anterior ya vos habías con el TC 2000 en el 86 con Aker en el 86 con Aker dos carreras sí señor y había parado y después apareció la oportunidad en el 91 ¿Y cómo fue ese irrumpir en el TC 2000 donde estaban los equipos oficiales estaba Traverso Maldonado Besone Cocho y vos con una sierra humilde amarillita hecha por Pialetto y Vini el taxi Cocho hizo el taxi pero le ganaste cuatro carreras terminaste tercero en el campeonato sí señor ¿Cómo fue ese año? ¿El 90? El 91 el primero cuarto salí ese año este salió de una charla que me llama Pianetto si quería correr el TC 2000 y me acuerdo que bueno dije que sí fuimos fui hasta Kenia Gómez me acuerdo de algo que siempre me dijo Pianetto vos llegaste al taller nos conocimos charlamos fuimos fuimos a un café arreglamos los números y te fuiste y ni miraste el auto siempre me dice eso yo ni me senté en el auto ni lo miré ¿me entendés? fuimos y arreglamos me acuerdo de esa noche después tuve un problema en la ruta rompí el auto pasé la noche en la ruta durmiendo con la alegría de una cosa y bueno se dio se dio y debutamos en Mar del Plata y me parece salí cuarto o algo así con las gomas que hasta ahora que se rompían había que cuidar las gomas volvemos lo de ahora pasa lo mismo claro que había que cuidar las gomas y no se rompían yo ya no había llegado a correr con la FATE se había dejado de la FATE a la NA en el 90 se dejó la FATE o la FATE no me acuerdo y bueno fue así y que peleé toda la carrera con Cocho el tercero y yo cuarto y yo otra la carrera detrás de él pero me parece que no abandoné faltando dos o tres vueltas y él decía tengo el taxi amarillo y atrás y él no me dejaba quieto y ahí salió el taxi ¿por qué te llama Pianeto? ¿vos lo conocías antes en la previa o lo bueno que había sido en el turismo nacional fue lo que llegó a él decidirlo? no sé pero yo corría en fórmula con motor de Vini ahí tenía un contacto con Vini y me llamaba al Colo de verlo yo Pianeto viviendo en Rafaela este a ver el Lóvalo yo lo lo viví pasé toda mi campaña toda mi vida y nunca pude borrar el carrero en Lóvalo ¿sabés qué? nunca corrí en Lóvalo viendo que siendo que nací en la 500 millas de Rafaela ¿no? entonces yo lo vi a Pianeto a Di Palma a Negro Monguzzi en la Fórmula 1 en la Fórmula 1 en los polo prototipos este me viene a la mente Oreste Berta con la Fórmula 1 y con los polo prototipos ¿ustedes no saben que Oreste Berta el piloto venía y le decía no, pero el auto no me allá se me mueve cola y Oreste Berta se ponía en el buzo y andaba ahí y andaba más rápido o tan rápido como los pilotos no lo sabían eso alguna vez algo hemos escuchado y yo veía cuando desarmamos las cajas y tantos números yo tenía 14 años con tantos números con las multiplicaciones entonces palpé todo escuché cosas de ahí adentro del óvalo de puesta a punto de cómo trabajar de que hay que estar a hacer tal huella en el óvalo hay que ir en contra del viento hay que mirar la bandera porque viví todo eso y bueno entonces verlo al pianeta era un ídolo y que me llaman por teléfono al pianeta para correr porque ese auto había corrido con Finesky y había corrido el año anterior te acordás con la publicidad de Café Espirina claro y había andado bien peleado un poco la punta había hecho una buena carrera y no sé qué pasó con Finesky no sé si o creo si hizo su equipo no recuerdo Finesky se fue al equipo oficial entonces me llaman a mí y yo venía de ganar campeonato de clase 2 miento venía peleando el campeonato de clase 2 no había ganado por campeonato fue en el 90 campeonato fue en el 90 o en el 91 sí había salido campeonato de clase 2 y Corián fue en los 2 entre Cor que después fue en Nacional y me llamó un día a pianeta y bueno y llegamos a un arreglo y así fue y fuimos me acuerdo fuimos sin probar sin probar como siempre toda la campaña con el Cor hemos ido siempre con lo justo había presupuesto para la carrera no para la prueba lo mencionaste a Besone en un rato vamos a hablar de cómo fue la relación en pista que tuviste con Tito Besone pero quiero ir un poco más atrás de esto que hablabas porque vos arrancaste el motociclismo después seguiste en turismo nacional con logros importantes dentro de la clase 2 y llegaste a una categoría como el TC 2000 ¿con qué mentalidad llegabas? porque Diego te decía vos obtuviste resultados también de movida llegabas con un hombre en clase 2 pero llegabas a competir en una categoría importante y con pilotos de mucho nombre yo siempre quise yo cuando empecé a correr yo empecé viejo porque en mi generación en mi tiempo correr con 17 años era a mi papá lo insultaban por cómo dejaba correr a los chicos y no era como ahora no es como él entonces siempre digo yo quise siempre ir para adelante ¿no? y pasó una motocicleta yo corrí en el nuevo barro de tierra y yo quería hacer algo a nivel nacional y a nivel nacional había motocro es lo que yo podía hacer y empecé a correr en motocro y corrió motocro a nivel nacional y después una persona me ve charlando y otro yo quiero correr en velocidad ¿y cómo crees que eres? y no sé pero no conozco a nadie y me conectó con una persona acá con Oscar García que era director del equipo de Kawasaki y en mil o sea que de una motocross 125 saltea una Kawasaki mil que nunca había manejado en la Kawasaki mil y entonces corro voy a probar me acuerdo que me bajan me bajan de la moto no, pibe te vas a matar porque yo venía la moto aceleraba y se movía toda ¿no? y dice no, pibe este ¿cómo haces? pero yo me agarro no esto estamos hablando del año 82 si, si, había una sofisticación de chasis no era una moto que era ahora si, si, si otra goma también todo distinto las Pirelli P28 que eran así dejaban, largaban y le quedaban media goma en el piso y quedaban 120, 130 metros patinando la goma se torcaban las cadenas porque se torcieron los chasis no, no y mi padre dice no, pebe te vas a matar no, no así, así, así ahí aprendí a usar los dedos no las manos aprendí a hacer algo con los dedos entonces los dedos fue una frecuencia hacía de 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 fusible ajá porque si vos te agarrabas era peor te podías tirar la moto ¿no? todas esas cosas que hoy vos ves que un tipo de agarro lo tienes porque se agarra peor no hay que asustarse vos aprendí un montón de cosas ahora que hablaste de la moto perdóname porque me parece que tiene algo que ver yo me acuerdo en esa época soy de la época de Sanata lo que se decía era este tipo está acá arriba y anda tan rápido porque viene de la moto tiene una sensibilidad especial maneja especial tuvo mucho que ver para que tuvieras esa sensibilidad de entender un TC2000 que era muy sofisticado con mucha carga de la moto se sentía más de acá abajo de la cola se sentía mucho más lo que tiene la moto de autónomo que cuando te subes al auto toma espacio claro estamos y a mí me llama la atención René que se vuelva el tema de la moto es muchísimo lo que te diga la moto mucho porque te preguntamos lo que me está dando y lo que estoy disfrutando y voy a hacer algo van a ver Diego lo sabe pero bueno me llamó a Vinny y salimos a correr ese año y el primero de todo fue el pianeta fue el Tano Gaba que te subió el Gasell de clase 2 que sí que fue me subió el 90 yo estaba con una clase 2 en clase en Fórmula 2 que se lo compré a se lo compré a 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 y estamos armando el auto vamos a correr a San Jorge lo armamos ahí el auto el viernes que hace decir que el viernes me acuerdo que probé nomás una o dos vueltas lo armamos ahí no alcanzamos ni armar la carpa para la cuestión que todo sobre la hora y le meto el único que la situación y ve un tipo un Tano Gaba que yo lo miraba cuando cargo en fiesta amarillo con las 5 rayas negras porque son 5 rayas vienen todas las fotos sin correr y me dice si vos me decís que sí si vos me decís que sí yo armo un gasete para que corren en clase 2 con vos en San Jorge él estaba con Jorge Trejo de Río Grande y sí te imaginás pero nada después vemos y así salió y ganamos dos campeonatos seguidos y ahí empezó contanos cómo fue correr contra Traverso contra Maldonado contra Cocho contra Tito yo creo que había otro código distinto a lo de ahora no obstante había una presión externa de de la gente y del mismo periodismo que te querían a mí me decían que yo era David peleaba contra Goliat exactamente fue lindo se aprendió mucho yo aprendí mucho del flaco el ser flaco ya sabías cómo era te acuerdas aquella carrera de Tucumán que todavía cuando me ve se acuerda y yo le hice una maniobra que la pensé lo mismo recién que escuché cuando vi que se ponía acostado y ya está porque lo mismo pasó porque uno va trabajando arriba de las cosas y le hice una maniobra limpia que a él a lo mejor no le gustó pero no me hizo nada ¿me entendés? te respetó me respetó y yo no era nadie y él yo era un pibe y él era Traverso contra una fábrica una empresa y yo le hago una maniobra que la pensé y lo que nadie sabía que yo en Tucumán en una carrera remota haciendo la misma maniobra en el 81 y estoy hablando del 91 que ganó con el tercer y este bueno pero lo que tenía que vos lo pasabas y tenías código René tenían código que hoy hoy lo vi en la carrera de Teseo Damián a Rafaela en el pleno rey en el pleno coro se van tocando el pie y pará entonces se puede correr en el óvalo pero hay que tener código de los pilotos hoy hoy se apoyan y total que antes había con Besone con Maldonado con Belloso con Pablo con Silvio te acuerdas de Silvalo había cosas con el toto mismo que todos dicen de esa carrera del matafuego yo estaba atrás de él y él le hizo bien lo hubiese hecho yo si tenía que tirar el matafuego él se puso a un costado abrió la puerta y tiró el matafuego pero se puso a un costado pensando que el matafuego se iba a ir para el pasto el pobre tonto se iba a ir para el pasto que el primero que lo esquiva soy yo yo se lo dejo a Silvio servidito porque Silvio venía a chupar otra vez yo lo esquivo pero bueno eran otras cosas salvo cuando había presión que bueno ajo está la presión un poco abajo de que un auto diario no podía salir campeón un auto que no se fabricaba más hay un montón de cositas que fueron pasando hablaste de maniobras la maniobra que con el toque de besone es la que marca el quiebre tuyo dentro del automovilismo ¿cuál es? en Rafael en Rafael cuando empieza el 93 te quedas sin el auto te tenés que bajar después de esa maniobra si Tito le pagó a Vilni para que yo no corra más le pagaba los motores que yo no usaba después soy o sea te dejó fuera de besone si señor pero fue un toque de carrera no no y nada que ver y fue la primera carrera del año empezó el año en Rafael y se tocaron exactamente yo creo que se equivocó Tito se metió mal aparte del principio de la carrera él me echó a la chupada y cuando yo hago así pues realmente me acuerdo de las maniobras y él se enojó tenía todo atrás donde yo contigo con Tito tengo otra relación a raíz de después tiene sus problemas personales financieros ¿verdad? un día en Buenos Aires una carrera estuvimos charlando de ese tema donde bueno se subsanó un poco donde hubo charlas este ¿cómo te puedo decir? íntimas más que íntimas directas y sinceras se dijeron todo sinceras exactamente y ahí cambió la relación entre ti René te pido que me lo respondas en menos de un minuto porque ya estamos en el cierre hablaste del óvalo de Rafaela participaste indirectamente porque lo viste el bloque que analizamos con Diego con Guido y con Fontana de ganador del Super TC2000 ¿cómo viste la apertura del campeonato de la categoría? ¿cómo lo viste en un óvalo como el de Rafaela en un circuito que a priori decíamos necesita cosas ¿cómo viste el tema de la goma? lo vi un poco de afuera no tuvo muchos problemas yo de alergia el sábado no fui a perecer el domingo un ratito estuve con gente charlé sí hablé con hablé con Matías antes me contaba hablé con el ingeniero con Pedro Biglietti me dije dice el viernes casi te llamo quería consultarte unas cosas y le dije hacé tal cosa si tenés tiempo hacé tal cosa ¿en serio? sí si tenés tiempo hacé tal cosa me dijo que lo hizo y no tuvieron problemas de goma tuvieron otro tipo de problemas pero yo como rafalino fue una lástima haber ido a correr sobre la obra ¿estamos? porque faltan muchas cosas al autódromo el autódromo también escuchaba ustedes dijeron de la chicana o vos la chicana está diagramada se va a hacer nuevo la semana que viene empieza la obra creo que el 6, 5 de abril empieza la obra a raíz de eso que hay una carrera zonal va a correr el 13 porque ya está programada empieza en la parte de atrás con el tema de la goma yo considero y creo que el que mejor visión tuvo de la situación fue Norberto muy inteligente ahí está la experiencia de un piloto supo poner a punto el auto con pocas vueltas y fue el que más llegó y él te lo dijo anduvo a fondo en toda la carrera hay que trabajar en cosas para poner a punto un auto a lo mejor yo tenía razón trabajar un poquito más una semana o dos días más de prueba no va a tener problema para mí el autónomo de Rafael se puede correr tranquilamente así la chicana 1 la mayor cantidad de gente sabe dónde estaba en la chicana 1 y no veía la carrera de dos fías de Ábar y no veía el fórmula se fue a ver ahí que es donde está la velocidad el público rafaelino del autónomo de Rafael quiere verlo rápido o ver la chicana o lo choque que es lo que pasó toda la chicana pero yo pienso que se puede correr tranquilamente con cosas y una cosa que no me gusta se lo digo a los chicos son los mismos pilotos que en el TC critican que no se puede y ahí se cae la boca nadie dijo nada contra el autónomo porque tiene que ir a correr o no es así entonces no escupamos con la boca abierta con la boca tirada para arriba porque lo escupido puede tener que tragártelo que decir o hay que demostrarlo muchas gracias René se nos terminó el tiempo lamentablemente nos quedó preguntarte que pasó en el 94 que venías ganando el campeonato en Rafael perdí un campeonato así fue me sacaron un campeonato ahí me gustó más la palabra de René Zanata un invitado de lujo en el living de la regala pausa y ya volvimos para el cierre Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas Speedwet Siliconado su mejor arma para llegar al blanco ay de la vidriera no me traes una del depósito si te llamo de la habitación 302 mira las almohadas son durísimas ¿me las podrán cambiar? decirle al cocinero que la pasta estaba un poquito salada si somos exigentes con todo ya es hora de ser exigentes y pedir la factura ay tráeme la factura por favor porque dar factura es una obligación pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho así podremos tener más unidades de pronta atención más policías en las calles y más recursos para la educación ARBA volvemos para el cierre volvemos para el cierre y el cuadro de Chani Crespi el de Chani Crespi perdón Grip and Colors otro de los que estamos exponiendo aquí en nuestro estudio estarán un rato más largo como Side by Side llegarán otros luego puede entrar al Facebook de Chani Crespi y enterarse acerca de todo el trabajo que está realizando si es que querés alguna de estas pinturas nos vamos tenemos este cierre y el próximo fin de semana turismo carretera en Concordia otra fecha más del campeonato con todo lo que eso implica un turismo carretera que seguramente vendrá con novedades en lo deportivo vamos a ver cómo se resuelve en un autódromo nuevo a estrenar que va a tener el calendario del turismo carretera el martes que viene nos reencontramos en esta misma pantalla al mismo horario mañana como siempre a las 3 de la tarde por cadena 1 M1240 que tenga buena noche gracias por la compañía chau 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 chau